Nos encontramos en este momento en la comunidad de Rancho Quemado realizando una interesante, inquietante labor. Bueno, el grupo de monitoreo biológico al cual pertenezco realiza monitoreo de chancho de monte desde hace año y medio en la comunidad de Rancho Quemado a varias manadas que migran del Parque Nacional Corcovado hacia nuestras comunidades. Bueno, no solamente en la comunidad de Rancho Quemado nosotros brindamos protección, sino en el sector de Banegas, Los Ángeles, Junta Quebradas bueno, varios sectores, incluyendo algunos momentos en Bahía Draque. Nos encontramos monitoreando diversas manadas de chancho de monte una de las especies en peligro de extinción, conocida como chancho de monte muy común, pero su nombre científico es tallazúpe carí. Lamentablemente es una especie perseguida por los cazadores y bueno, nosotros monitoreamos por esa razón estas manadas. Hoy nos encontramos realizando una labor de curación de heridas lamentables que han sucedido en los últimos días en la comunidad de Rancho Quemado, teníamos presencia de cazadores los cuales han herido a algunos de estos individuos y bueno, tenemos diferentes personas con nosotros, diferentes cuerpos, organizaciones, ONG y bueno, de alguna forma este grupo ha gestionado, ha hecho presión a diferentes instituciones para recibir este apoyo el cual hoy se encuentra ejecutándose en la comunidad de Rancho Quemado. Tenemos muchas expectativas de que la labor que se está realizando es muy positiva para la especie en causa en este momento. El chancho de monte es una especie muy amenazada en la península de Osa actualmente tiene una gran presión por cacería el chancho de monte es una especie con un valor ecológico muy grande ya que es una importante presa de grandes depredadores como el jaguar actualmente las poblaciones han venido disminuyendo drásticamente y eventos como estos suceden frecuentemente dentro de la península. El día de ayer nos unimos al esfuerzo de varias instituciones para la atención de un grupo de chanchos de monte que habían sido aparentemente macheteados. Ayer capturamos a uno de los chanchitos, él presentaba una lesión de tejido blando bastante profunda de unos 14 centímetros de longitud, por dicha estaba en relativamente buen estado, se hizo una limpieza profunda y se hicieron puntos de sutura y el animal una vez recuperado se reintegró nuevamente a la manada. Hace unos días la institución del SINAR coordinó con otras instituciones la atención de una manada de chanchos aquí en el sector de Rancho Quemao, la cual había sido atacada por unos cazadores con machete y por los cuales hay unas chanchas heridas. Hoy estamos aquí en esa labor como parte de lo que nos toca a nosotros en el tema de vida silvestre salvaguardando la vida en este caso de los animales que posteriormente se van a ver con más crías y entonces estamos en la protección de eso, apoyando también a los muchachos aquí de Monitoreo Rancho Quemao que han estado pidiendo la ayuda. La operación y gestión de toda esta etapa que se está llevando a cabo en cuanto a la curación de los chanchitos, tenemos al grupo de monitoreo biológico participando, a SINAC, a NAMÁ, a ICOMBIS de la Universidad Nacional de Costa Rica y tenemos a los zoológicos suave y el de las alturas. Así es que muchísimas gracias a todos por esta grata colaboración.